y que fue la que me pusieron y ahorita vamos a ver qué es esta perspectiva y también explicarles un poco más por qué yo prefiero hablar más bien de cómo acercarnos a la descolonización endestémica que incluye tener una perspectiva sin interseccional pero que va más allá de eso Empezaré por decirles que yo llegué por situar un poco mi conocimiento porque creo que el lugar desde donde producimos el conocimiento influye mucho en el tipo de búsquedas teóricas y políticas que tenemos nuestras búsquedas epistémicas están muy marcadas por nuestras propias genealogías personales yo soy de Senada Baja California pero mis padres eran en el norte de Sinaloa de una región que antes se le llamaba Mayo y ahora se le reconoce como Yoreme mis abuelos eran Yoremes y por el lado de mi padre hablantes de Yoreme mi padre no aprendió Yoreme y yo crecí en una casa donde había un racismo internalizado muy fuerte y una negación como muchas casas en México de esta de esta genealogía indígena o de esta raíz cultural indígena ¿no? así en una casa en donde decían está morenito pero está muy bonito pero estaba siempre presente y donde había muchas de estas perspectivas de racismo internalizado que no se tematizaban y cuando llego a la Escuela Nacional de Antropología de Historia es una época de los ochentas en donde hay una presencia muy fuerte del refugio guatemalteco por la guerra en Centroamérica que en donde la Escuela Nacional de Antropología la Escuela de Antropología de la Universidad de San Carlos de Guatemala se cierra porque mataron a la mitad de los productores antropólogos y a muchos de los estudiantes estábamos realmente en la época de Efraín Rios Montt que es la época de lo que ahora llamamos el genocidio guatemalteco entonces llegaron muchos estudiantes mayas guatemaltecos y también ladinos y también profesores que ahora estamos pensando ver si Carlos Navarrete ¿quiénes vienen de aquí? Carlos Navarrete no, 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 Carlos Navarrete el arqueólogo de arqueológica es aquí y no lo conoce nadie de los estudiantes de Historia todavía lo tienen aquí un personaje un humanista del viejo pueblo maravilloso que si no lo conocen lo tienen que buscar porque aquí está de antropólogicas bueno, el caso es que era un momento en el que la presencia del exilio guatemalteco en la ENA y yo creo que en la UNAM también y nicaragüenses salvadoreños fue muy importante pero también una época en la que el marxismo se convirtió en un discurso hegemónico puede parecer paradójico pero así fue en ese momento en la ENA nosotros llevamos siete seminarios del capital y no leíamos a Margaret Mead ni la Escuela de Cultura y Personalidad que es una escuela antropológica muy importante que se desarrolló en Estados Unidos porque era imperialista y lo que nos dijeron es que Margaret Mead desarrolló todo un pensamiento que fue muy importante para el feminismo pero en ese momento era entonces cuando yo estudio en la ENA ya existía aquí en la UNAM el GAM que era ¿cómo se dice? el grupo autónomo de mujeres universitarias y bueno las del GAM para quienes estábamos cercanas a la izquierda centroamericana eran como las enemigas de clase en ese entonces se planteaba el feminismo como se ha planteado en muchos contextos como la ideología que iba a dividir la lucha del pueblo yo a los 17 años empiezo a trabajar por una investigación que hice y terminé trabajando ahí en una agencia centroamericana de prensa que se llamaba Infoprensa y que estaba muy vinculado a la oposición guatemalteca específicamente y ahí me formé como periodista y ahora bromeo que le debo más a Infoprensa que a Stanford porque aprendí a escribir yo tengo una columna en la jornada por el momento escribo desde hace varios años en la jornada en un programa de radio en fin el caso es que yo me formé mucho como periodista de manera autodidacta porque no ahí llegamos como otro colorista nos formamos y cuando me fui como en el marco de esta de esta experiencia fui a hacer los reportajes sobre los campamentos de refugiados guatemaltecos en Chiapas y cuando llegué allá dije no pues yo ya no puedo estar hablando de Guatemala desde la agencia necesito trabajar con la gente quiero regresar quiero regresar y terminé consiguiendo un trabajo en un proyecto de lo que entonces se llamaba el Comité Cristiano de Solidaridad que era una ONG vinculada a la diócesis de San Cristóbal San Juan Ruiz en el que estaba toda esta efervescencia de la opción preferencial por los pobres la teología de la liberación y tenían un proyecto quería gente para montar proyectos de educación en los campamentos y me quedé allá hice mi feces de licenciatura allá pero estando y todo esto entonces yo nunca había leído nada de feminismo mi formación era una formación muy marxista y muy marxista con un marxismo centroamericano y estando en los campamentos de refugiados vivíamos en los campamentos 20 días y salíamos 10 días mi mejor amiga y una compañera de la UNAM que era pedagoga fue violada y secuestrada por policías judiciales y cuando estuvo toda una noche secuestrada y cuando ella regresa del secuestro con el decile denuncia y la acompaño a la denuncia y ahí pues nos encontramos con lo que ya hemos oído en miles de escritos que es la cara oscura misógena y violenta del sistema judicial ante la violencia violenta desde la entrevista les estoy hablando ya parece entonces ya estábamos en 1991 si eras virgen o no eras virgen y el el mismo médico legista que la estaba revisando diciéndole por qué tantos cámaros no eras virgen por qué parejas sexuales tuviste o sea realmente una nueva agresión en lo que era eso y pues sí para mí desde una parte muy experienciada saltó saltó el rechazo a todo este sistema y nos contaron que no era el único caso parecía ser que la violencia sexual estaba siendo utilizada como herramienta de desmovilización para los procesos organizativos que se estaban dando a la frontera entonces pusimos un spot en la radio local entonces ya estaban saliendo de los campamentos y la San Cristóbal de las Casas en San Cristóbal diciendo si has tenido problemas de violencia sexual y has denunciado y no has encontrado justicia como la Rato Justicia te invitamos a que vengas a un café que había San Cristóbal para que discutamos juntas qué hacer llegaron 80 mujeres no cabían sin café y estas mujeres eran algunas mujeres indígenas auxiles que habían sido violadas como herramienta para la expulsión de los caciques de San Huachamula había mujeres que habían sido violadas en el marco de su casa había otras que se tenían el mismo cuadro de la compañera que habían sido más bien policías judiciales nos ocupimos ahí y nos fuimos a la casa de una periodista local Conchita Aventaño la esposa de Amado Aventaño quienes se conocen en el 94 a lo mejor les suenan esos nombres Amado Aventaño fue el gobernador paralelo cercano al zapatismo que tuvimos bueno era su esposa nos fuimos para allá y este fue el principio de un caminar que me acercó a mí por la puerta de atrás al feminismo nos constituimos en una organización se llamaba el grupo de mujeres de San Cristóbal Las Casas sin dinero sin nada súper diverso mujeres indígenas mujeres ladinas mujeres universitarias como yo jóvenes señoras coletas como se les llama las de San Cristóbal muy tradicionales pero que estaban cansadas de la violencia sexual al interior de Las Casas y bueno lo que teníamos en común era una una crítica a la violencia por supuesto pero sobre todo una crítica al Estado frente a la violencia a lo que pasaba cuando denuncias y cuando haces tratas de de hacer algo y bueno pues este fue el inicio de un caminar en el que estuve 10 años y buscando herramientas para enfrentar todo este problema me empecé a acercar al feminismo y algunas experiencias de lucha contra la violencia sexual y doméstica que estaban en aquel entonces sobre todo centralizadas en la Ciudad de México y en Corina en Corina se fundó el primer centro feminista contra la violencia en los años de los 90 y empezaban a hacer manualitos y empezaban a hacer cómo manejar la cuestión de la autoestima qué va a hacer después de la violación el apoyo psicosocial pero muchos de estos materiales estaban muy pensados desde contextos urbanos en donde se asumían un montón de cosas en torno al ser mujer en torno a la violencia a cómo se vivía el agravio y yo como antropóloga por supuesto tenía una incomodidad ante esas visiones universalistas de qué acercan de la violencia pero no tenía muy claro por dónde sólo sabía primero uno es siempre se veía el Estado y la denuncia frente al Ministerio Público como la herramienta y yo veía pues con un Estado tan violento tan patriarcal y tan racista en un contexto como eso apostar y sólo al Estado me parecía por intuición sin haber leído a las críticas feministas al Estado me parecía que tenía que ir por otro lado pero en este caminar fue para mí muy interesante porque yo siempre digo que me tocó ser abogado del diablo porque estábamos en un momento en el que la antropología tal vez los que vienen de estudios interculturales están más familiarizados con el trabajo de Guillermo Bonfilo Atalla en México Profundo era un momento en el que había todo un discurso muy fuerte en torno a el México indígena negado sus raíces culturales sus formas ecológicas y en la antropología había una crítica a la integracionismo a la culturación a toda la escuela del indigenismo mexicano que surge de un pensamiento crítico marxista pero también indianista entonces en el espacio antropológico en el espacio del debate antropológico pues estas visiones idealizadas de las comunidades indígenas armónicas conciliatorias ecologistas pues no tenían mucho que ver con las mujeres que habían sido violadas por los casitas de San Juan Chamula o por las mujeres violadas de la comunidad por su papá y pues no no y cuando yo llegaba a estos espacios y les decía a ver muchachos veamos este utilizo muchachos pero estamos hablando de los colegas ahí en el CIESAS en San Cristóbal qué pasa con las diferencias de género la violencia de género en las comunidades indígenas cómo cuaja con tu modelo de análisis del México profundo y la reacción inmediata era ay no es que tú eres feminista y no entiendes por eso es que no estás imponiendo sobre ellos un marco de análisis que no funciona y en el marco con mis compañeras para ese entonces decidimos crear un centro de apoyo a mujeres y menores del campo bueno es un largo caminar sin ir a la clase contándoles todo lo que hicimos pero cooperamos entre todas conseguimos un terreno fundamos una casa yo estaba terminando mi tesis doctoral de apareces alturas y con estas compañeras que se habían empezado a vincular con las feministas de aquí del DF cuando yo llegaba y decía muchachas pero hay que pensar qué onda con el contexto cultural porque esto que ustedes están viendo y utilizando viene de otros contextos que no son donde estamos ay la relativista cultural aquí viene la antropóloga no entonces para los antropólogos yo era muy feminista y para las feministas era muy relativista cultural y fue en esta búsqueda de encontrar herramientas que empecé a leer a varias autoras que estaban cuestionando los universalismos del feminismo pero también las idealizaciones de los etnonacionalismos en muchos contextos sobre todo mi primer este no puedo tener estoy dando a enter y no en ese entonces cuando yo estaba ahí peleándome en este entrecruce entre los antropólogos y las feministas mis compañeras inspiradas por la producción feminista de aquí, mucho de aquí, Magdalamas esos eran los textos básicos que surgían pues mucho de los espacios universitarios y también activistas en el Instituto Federal cayeron en mis manos un texto de una feminista de la India que se llama Chandra Mohandi que escribió un artículo que se llama Academia Feminista y Discurso Colonial Bajo los ojos de Occidente es el primer título Bajo los ojos de Occidente Academia Feminista y Discurso Colonial este artículo lo publicó ella en 1984 cuando era estudiante apenas y ella era una mujer de la India que había crecido en África y que era profesora normalista lo que nosotros dijéramos normalista y que decide seguir estudiando y llega a los Estados Unidos estudiando y lo que hace en este artículo es una crítica la manera en que los feminismos blancos del norte global representaban siempre a las mujeres del mal llamado tercer mundo como víctimas del patriarcado de sus propias culturas o del capitalismo que las explotaba o de sus religiones conservadoras y en este deseo de salvar a estas mujeres terminaban siempre victimizándolas colonizándolas y planteándose a ellas a las mujeres feministas emancipadas urbanas del primer mundo como la tabla raza con la cual medir la emancipación y ella decía que estas representaciones de las mujeres pobres racializadas del tercer mundo eran formas de violencia también que colonizaban sus vidas y más aún cuando estos escritos académicos estaban por todo el boom de los encuentros feministas internacionales promovidos por la ONU justificando la agenda del desarrollo entonces había todo un movimiento desarrollista que se llamaba el MED Mujeres en el Desarrollo que después se cambió al GED Género en el Desarrollo en el que se planteaba por muy buenas intenciones probablemente Esther Bucerop fue una feminista que fue muy importante en los estudios del desarrollo que parte del problema era que las mujeres no se incluían en los presupuestos del desarrollo y que había que integrarlas en estos planes porque ellas eran la mitad del cielo pero sin ninguna crítica a lo que estaba haciendo el desarrollismo como una forma de despojo de extracción entonces decía bueno el problema con estas representaciones victimizantes no es sólo que sean representaciones erróneas sino que tienen efectos de poder sobre las vidas y los cuerpos de las mujeres que les creen y inspiran políticas públicas que terminan marcando las vidas de estas mujeres y bueno el hecho de que una mujer de la India criticara y bueno lo que ella hace en este artículo que se los recomiendo mucho a quienes no lo conocen yo lo traduje ya al español en un libro del que les voy a hablar después que se llama Descolonizando el feminismo es un artículo en el que ella se va por un recorrido de una editorial feminista que se llama Zed Press que ha publicado muchísimo sobre mujeres en África en América Latina y en Asia pero casi todas las autores de esta prensa son feministas europeas o norteamericanas entonces ella hace este recorrido y dice tenemos que confrontar primero la victimización de las mujeres del tercer mundo y segundo seguir pensando que existe una sola manera de entender la emancipación la justicia y los derechos y tenemos que acercarnos a qué están pasando en estos espacios y si tienen que esperar a que lleguen las feministas urbanas a salvarlas y si no llegan siempre van a estar oprimidas o sea esto es el contexto en el que nos estamos moviendo hubo reacciones muy fuertes hacia el texto de Sandra Mojanti y cuando yo lo veía aquí realmente me movió porque yo sentía que ella ponía en palabras académicas críticas que yo había escuchado ya en las mujeres de sectores urbanos populares y también en feministas indígenas y campesinas a lo que era entonces la agenda feminista en México que era una agenda que seguía estando pensada desde los espacios urbanos sobre todo desde la capital de la república y muy a partir de conceptos de derechos justicia violencia muy urbanos centrados y yo diría etnocéntricos si vemos el encuentro el encuentro histórico feminista de los 70's que se realiza en Cuernavaca Morelos yo empecé a revisar Gisela Espinosa ha escrito sobre esto en un libro muy lindo que se llama las cuatro vertientes del feminismo en México ni siquiera se mencionan las mujeres rurales o las mujeres indígenas en nuestra agenda cuando estábamos todavía en los 70's en un momento en el que México era un México muy importante entonces para mí el trabajo de Chandra fue un trabajo muy inspirador de ahí surge esta búsqueda de empezar a plantear no puede ser que toda la teoría dura venga siempre del norte y América Latina África ya se hacen lugares de trabajo de campo e investigación y es muy triste porque seguimos repitiendo este paradigma en el evento de marxismo y feminismo que tuvieron aquí todas las referencias a las feministas eran Judith Butler o sea seguimos citando siempre a las mujeres pueden ser muy brillantes muy inspiradoras pero creo que Fanon fue el último africano que leímos inestable o sea que en África nadie produce teoría que está pasando como seguimos teniendo nuestras universidades colonizadas por producción teórica que siempre nos llega del norte global algunos autores que leemos y en ese sentido también es una autocrítica ¿por qué leía el Chandra? leía el Chandra porque Chandra llegó a Estados Unidos y nos llegó en inglés si Chandra se hubiera quedado en Kenia y nunca la hubiéramos leído entonces cuando pasa esta cuando yo empiezo a decir no tenemos que empezar a leer otras gentes me voy al colegio de México a ver qué estaban escribiendo las feministas en África y hay una revista que se llama Agenda que la tienen en el Centro de Estudios de África y Asia porque solamente la leen los africanistas y empiezo a buscar qué estaba y ahí dijo Namina Mama que es una mujer africana de Kenia que ha escrito cosas interesantísimas sobre las epistemologías feministas y una crítica también en ese sentido mucho más filosófica para los que vienen de filosofía es un poco más densa que Chandra y le escribo a Agenda para pedir permiso para traducir a Mina Mama por eso cuando veo la parte de atrás de la revista la última persona que había consultado esta revista había sido ocho años antes que yo entonces cuando escribo a Agenda para pedir autorización para traducir estaban de fiesta claro que sí y todos nos leen en México nos leen en México y dije no, no les voy a decir que me dio una veganista perdida hacía ocho años entonces bueno a partir de de esta búsqueda este empiezo a a pensar bueno esta crítica al colonialismo epistémico desde que otras partes se viene haciendo y me encuentro que las mujeres indígenas en América Latina venían desde hace rato planteando la vigencia del colonialismo no sólo con la visión de colonialismo interno de González Casanova sino también como una forma de colonialismo no usaban la palabra epistémica pero sí hablaban del colonialismo como una forma de imponer formas y saberes de estar en el mundo que no incluían sus propios conocimientos este hay en los años setentas se firma un documento que se conoce como el manifiesto de Barbados que también lo pueden bajar de interno en el que los intelectuales de distintas indígenas de distintas partes de América Latina hablan del papel colonialista de los antropólogos en pensar que ellos son siempre objetos de estudio y nunca objetos de producción de conocimiento y en ese sentido yo digo que ellos se adelantaron muchísimo a ciertos debates que no sé qué tanto ven aquí pero ahora están muy de moda sobre el grupo colonialidad modernidad duce el quijano y yo decía bueno estas teorías estaban en manifiestos políticos estaban en documentos pero nunca nos acercábamos a ellos como teorización bueno ni tampoco como documentos políticos lamentablemente la izquierda tampoco se acercaba mucho a estos documentos ¿no? y lo que pasa un momento clave es 1992 cuando se da a nivel continental el movimiento el movimiento de 500 años de resistencia indígena negra y popular que plantea el colonialismo no es solo una etapa superada con los proyectos de independencia sino que tiene una vigencia en las relaciones sociales políticas económicas pero también en las formas de conocer en las producciones de conocimiento y lo que crea este movimiento del 92 crea espacios de encuentro a nivel latinoamericano desde los activismos que muchos de ellos venían de distintas genealogías que ahorita vamos a hablar algunos venían del movimiento campesino otros de movimientos revolucionarios otros de la teología de la liberación que confluye y aunque este movimiento no tenía para nada una agenda feminista sí creaba espacios de reflexión colectiva sobre el poder sobre la exclusión y muchas de estas mujeres decían bueno se viene a denunciar la violencia del estado y a los finqueros pero que pasa con el finquero que tenemos en casa tenemos un finquero en la casa del que no estamos hablando y aquí se empieza a jalar algunas de estas herramientas para empezar a decirle a los compañeros de los propios movimientos ustedes no pueden cambiar el estado ni enfrentar al finquero si no cambian la manera en la que regresan a la casa a golpear a la mujer que se salió al mismo encuentro en el que ustedes estaban entonces empiezan a darse las semillas de espacios de reflexión colectiva que fueron muy importantes y que son un antecedente fundamental a lo que se materializa físicamente en 1994 como la ley revolucionaria de mujeres del primero de negro solo por curiosidad levanten la mano ¿cuántos de ustedes han leído la ley revolucionaria de mujeres? bueno es un texto súper interesante que ahora también aquí todo lo pueden bajar en internet ya no quieren comprar libros pero si quieren comprarlo hay un libro de Rosa Romas que se llama Chiapas y las mujeres pero si no pueden bajar por internet también y lo que pasa en este documento que se hace a partir de una consulta en unas 400 comunidades sobre qué querían las mujeres indígenas para un proyecto revolucionario es que por primera vez en la historia de los movimientos políticos militares de América Latina existe una agenda política y una ley específica para las mujeres dentro de la agenda revolucionaria ni la URG en Guatemala ni los sandiristas en Nicaragua ni el FMLM en El Salvador ni los montoneros ni los tupamaros nadie de ellos había nunca incluido las demandas específicas de las mujeres en su agenda de lucha y bueno esta ley revolucionaria incluía tenía como dos interlocutores principales por un lado la interlocución al interior del propio movimiento zapatista en el que se planteaba el derecho de las mujeres a tener cargos de autoridad en el ZLN y dentro de las propias regiones indígenas el derecho de las mujeres a heredar tierra hacia sus familias el derecho a elegir con quién casarte el derecho a elegir cuántos hijos quieres tener frente al Estado el derecho a tener servicios de salud que no te violente a reconocer sus saberes médicos como la partería entonces era una ley que hablaba contra el racismo del Estado y su violencia patriarcal pero también contra la violencia patriarcal en las comunidades y en sus espacios organizativos y no obstante esta ley no fue conocida ni es conocida todavía en todas las comunidades indígenas de México se convirtió en un símbolo en muchas regiones de que las mujeres indígenas tenemos derechos pero sobre todo de que demandar derechos como mujeres no divide la lucha del pueblo que es lo que la izquierda revolucionaria venía diciendo históricamente de que ya que cambiemos el Estado y logremos el socialismo entonces vamos a ver qué pasa con las mujeres y esta ley dice no no podemos cambiar la sociedad si no empezamos cambiando estas prácticas comunidades y como anécdota estuve dando un taller en Ecuador en la época en la zona del Quimborazo con mujeres quechuas y me contaron cómo llegó la ley revolucionaria allá y cómo ellas la utilizaron para dar una lucha al interior de la CONAE para incluir en las reformas legislativas que logró el movimiento indígena con la asamblea constituyente en Ecuador las leyes de las mujeres entonces es bien interesante cómo estas herramientas de lucha viajan también cruzan fronteras a nivel internacional y bueno en este sentido el movimiento zapatista se convirtió en los años noventas en un movimiento que levantaba la voz en contra de dos elementos que eran fundamentales y que ahora ustedes como nueva generación a la mejor les parece muy evidente pero que en ese momento fue súper importante uno contra el racismo de la sociedad mexicana en 1994 no había un solo libro y eso se los digo porque yo escribí un artículo y hice una investigación de antropólogos sobre el racismo en México era un tema era había discriminación de clase y había opresión económica pero el racismo no se nombraba no se mencionaba y el otro punto fundamental era plantear la importancia de los derechos de las mujeres desde la voz de las propias mujeres en contextos indígenas esto se convierte en ese momento en algo en algo muy importante y empezamos a ver que en muchos espacios organizativos en México las mujeres indígenas empiezan a hablar de que el racismo y el colonialismo está ahí hay que empezar a enfrentarlo hay que organizarlos y enfrentarlos en la vida cotidiana hablan de la violencia machista tenemos en la sierra norte de Puebla estaba un proceso organizativo muy importante de cafeticultores orgánicos que se llamaba la tosepan de izquierda acompañado por Armando Bartra y las mujeres de la tosepan se rebelan y dicen todos estos compañeros de izquierda los de la cooperativa y sus asesores son una bola de machos que no están viendo la manera en que nos están expropiando lo que ganamos como artesanas y construyen su propia cooperativa que se llama la Masehual y construyen un centro en contra de la violencia hacia las mujeres y buscan metodologías y empiezan a crear sus espacios de reflexión y de estos distintos espacios que se empiezan a construir empiezan a surgir memorias escritos reflexiones que nos hablan de esto que la academia ahora llama interseccionalidad y ¿qué es esto que llamamos interseccionalidad? lo que Kimberly Crenshaw o esta abogada afroamericana planteaba es que las mujeres que son pobres en Estados Unidos negras afroamericanas que son mujeres que son pobres que son afroamericanas se encuentran utilizando como metáfora un diagrama de Ben en la intersección de un sistema racista capitalista y patriarcal que al interceptarse crea experiencias de vida y de violencia que marcan la exclusión de estas mujeres de una manera específica en la que una agenda que solo se centra en la violencia patriarcal no ve que tenemos que ver no como aditivos sino como mutuamente constituyentes la manera en que el racismo el capitalismo y el patriarcado han construido experiencias de violencia e identidades femeninas masculinas trans que están marcadas por estas intersecciones esto que se plantea desde la academia las mujeres indígenas lo dicen en muchos documentos diciendo si luchamos contra la violencia de los hombres y no luchamos contra el racismo no estamos cambiando las condiciones de vida si luchamos contra el capitalismo y no luchamos contra el machismo vamos a seguir sufriendo entonces ellas van hablando de cómo estas intersecciones marcan sus vidas y estos documentos son también retomados y sistematizados por intelectuales indígenas académicas que denuncian por un lado el vínculo entre la antropología y el colonialismo una vez más en los 70's la conferencia el manifiesto de barbaros ya lo había dicho pero también critican el etnocentrismo del feminismo urbano y por etnocentrismo a lo que se refieren las dos fotos que tenemos ahí tenemos a Emma Chivich feminista maya guatemalteca la que está con el traje blanco y arriba tenemos a Marta Sánchez feminista a musga de Guerrero que empiezan a escribir y a tener interlocución con la academia desde sus escritos y pues esto es un debate que en los 90's fue muy importante en la revista debate feminista que es una revista pionera en México Olivia Gal de aquí de la facultad de ciencias políticas ¿quién viene de ciencias políticas? no sé si alguien conoce a Olivia sí, de ciencias políticas pero también la clase de salud de ciencias políticas ya Olivia venía escribiendo sobre racismo en aquel tiempo y ella coordina un número de debate feminista sobre racismos y es un proceso super interesante que son las historias no escritas porque se traduce a Gloria Anzaltúa una feminista chicana que habla del racismo en Estados Unidos una otra feminista afroamericana creo que era el Jux sobre el feminismo hacia los afros ella escribe sobre la diaspora judía y el feminismo y me invita a mí a escribir y yo escribí un artículo que se llamaba entre el esencialismo étnico y el racismo feminista en México y el debate feminista me hacen pedazos y me dicen no no puedes hablar del racismo feminista ese es un oxymoron y no puedes y termina la negociación utilizando entre el etnocentrismo feminista y este es un artículo que yo publico en los noventas en el debate feminista y era muy difícil poner el dedo en la diaga y apuntar que muchas veces las feministas que querían salvar a las mujeres indígenas lo que te planteaba Chandra Mohanty terminaban normalmente por imponer sus visiones de empoderamiento de derechos de justicia sobre lo que ellas decían pero es muy difícil es muy diferente que lo si yo lo planteo dentro de la academia feminista se plantea como casi una persona pero cuando las mujeres indígenas intelectuales académicas feministas empiezan a escribir y empiezan a poner estos temas en la mesa esto realmente desestabiliza mucho de lo que es la academia feminista en México tenemos un libro clásico de Marta Sánchez que se llama La Doble Mirada tenemos los trabajos de Georgina Mentes de Amela Romay de Alma López de Machirich de Aura Cúmes pero para las compañeras del PUE que están aquí yo me acuerdo que no hace mucho hace unos 7 años cuando yo cuestioné que en los programas de feminismo en la UNAM no había intelectuales indígenas me dijeron no es sin nombres que sí que había aparte de Rigoberta Mecho y yo decía bueno es que es nuevamente una negación total a toda esta producción teórica muy compleja porque hay como dos estrategias textuales muy distintas tenemos por un lado los manifiestos políticos como la ley revolucionaria de mujeres hay un documento muy bonito que se llama los derechos de las mujeres en nuestras costumbres y tradiciones que también lo publicamos nosotras después que salió en Ocarazca en donde las mujeres indígenas desde el discurso político teorizan desde la realidad porque yo creo que existen muchas maneras de teorizar sobre todo para quienes vienen de filosofía yo creo que esto es un debate hay distintos lenguajes y estrategias textuales que no es cierto que estos discursos políticos sean solo fuentes para que nosotros teoricemos sobre ellas ahí hay teorización encarnada hay reflexiones sobre la realidad sobre el sentido de la vida sobre el sentido de la justicia sobre las grandes preguntas filosóficas que se han hecho desde las aulas están presentes en muchos de estos documentos pero si no queremos verlos de esta manera también están los trabajos académicos de ellas que nunca incluimos en nuestra currícula que nunca citamos en nuestros trabajos que seguimos nuevamente silenciándolas cuando decimos que solo Rigoberta Menchú que eso fue el último texto que vimos y bueno estas voces de estas mujeres fueron han sido fundamentales para el surgimiento de nuevas teorizaciones que hablan de la necesidad de descolonizar el feminismo dentro de los que me siento yo inspirada y ubicada publicamos junto con una colega mía vasca colombiana Liliana Suárez Navas este libro que se llama Descolonizando el feminismo teorías y prácticas desde los márgenes en el que invitamos a algunas intelectuales indígenas a hablar a escribir sobre esto pero también traducimos a Amina Mama traducimos a Saba Mahmoud que es una feminista musulmana pakistaní traducimos a Chandranohati traducimos a otra feminista holandesa que se llama Eli Maritri y fue un esfuerzo por traer al debate español en la lengua española este algunos de estos de estas perspectivas teóricas desde lo que algunas hemos llamado el sur global después Karina Vidasek en Argentina publicó esto las perturbaciones del texto colonial los estudios postcoloniales en América Latina digo no es el momento para debatir pero a nosotros no nos gusta utilizar el concepto de estudios postcoloniales que es toda una corriente teórica que se ha venido desarrollando porque no creemos que estemos en un contexto postcolonial creemos que el colonialismo en América Latina sigue siendo vigente a nivel político a nivel económico y a nivel epistémico como vemos con estas perspectivas que tenemos aquí frente a esto acercarnos a estas otras formas de teorización a los trabajos de Emma Chirich por ejemplo Emma escribe tiene dos libros muy importantes uno de sus libros se llama Las alas del erotismo y la espiritualidad maya y es una reivindicación a cómo existen espacios de erotismo en el mundo indígena que han sido casi negados y no textualizados por los feminismos que sólo las ven como víctimas del patriarcado de sus hombres de sus costumbres y no reconocen este mundo del erotismo después ella publica otro libro que no me acuerdo ahorita el nombre pero si buscan su nombre de Emma Chirich lo van a encontrar sobre el papel de la iglesia en imponer a los cuerpos de las mujeres indígenas el control de los cuerpos y la visión judio-cristiana de sexualidad y persona y es una etnografía de un internado indígena en Guatemala que se dedicaba a civilizar a las mujeres indígenas y que sigue existiendo y a partir de la publicación de Emma en Guatemala se ha armado un debate muy grande sobre este internado que todavía está dirigido a mujeres indígenas entonces cuando yo empiezo y todo este grupo porque en este caminar me he encontrado con muchas colegas que andaban en una búsqueda parecida Aura Cúmez estuvo con nosotros Aura es también una feminista maya guatemalteca que vino a vivir a México un tiempo y que ha escrito mucho sobre feminismo y colonialismo formamos decidimos formar esta red que le llamamos la red femininos descoloniales tenemos tres años trabajando juntas en la que está Marga Anillán de Ciencias Políticas está Verónica López-Nájera de Estudios Latinoamericanos nosotros creemos que los hombres y esto es un debate que a lo mejor voy a dar por algunas de las nuevas generaciones también tienen un lugar en el feminismo con nosotros está Óscar Rosales que ha venido cuestionando las masculinidades hegemónicas y cómo el movimiento LGBT tampoco ha incluido estas otras epistemologías sobre las diversidades sexuales ahorita está dando Óscar un curso aquí sobre estos temas no sé dónde creo que en los centros políticos bueno en estas construcciones que armamos esta red también hay una tensión entre lo que yo he llamado el orientalismo y el inocentismo no lo he llamado el orientalismo sino esta tensión entre los otros y retomando el concepto de Edward Said pensar en cómo al reivindicar estas otras la existencia de estas otras epistemologías indígenas ontologías inclusive se habla de otras maneras de imaginar el ser y la naturaleza no se puede caer también en una idealización de las culturas indígenas como las del México profundo y pensar que las mujeres indígenas nos van a salvar a todos porque conoce la naturaleza etcétera pero al otro lado está una perspectiva etnocéntrica que impone una visión universal de derechos y de justicia y que no considera estas otras voces entonces yo creo que es bien importante reconocer esta tensión y cuando yo hablo de que hay otras maneras de teorizar no estoy planteando y así de ahí el título de mi presentación hacia una ecología de saberes feministas no estoy planteando que hay que tirar la basura todo el camino recorrido por los feminismos por el feminismo socialista que nos ha hablado dado tantos aportes tan importantes inclusive autoras que hoy definimos como feminismos liberales fueron autoras que en un momento dado pusieron el dedo en la llaga la misma Margaret Mead que en la ENA le llamaban imperialista fue de las primeras autoras que planteó que todas nuestras perspectivas de sexualidad y adolescencia eran universalizaciones que en otros lugares en Samoa trabajó ella se planteaba la sexualidad de una manera distinta que para los años 50 jugó un papel muy importante entonces cómo recuperar estas genealogías pero también escuchar otras voces que no saben desde otras experiencias y cómo construir nuestra agenda política y en la docencia nuestros programas de estudio diversificar el tipo de de feminismos que nosotros estamos enseñando incluyendo estas otras experiencias que si pensamos en el término de conocimiento situado que popularizó una antropóloga feminista de la ciencia Dana Haraway podríamos decir que estas mujeres que vivieron en carne propia el colonialismo y el racismo ahora Gómez que es ahora una teórica del feminismo descolonial muy importante fue trabajadora doméstica durante toda su parte de su infancia y su adolescencia o sea realmente no están teorizando desde el aula es una experiencia encarnada que les hace acercarse a esto que Kimberly Crenshaw llama interseccionalidad desde la experiencia propia no me van a venir a contar y son voces que son fundamentales escuchar e incluir en la currícula o sea cómo descolonizamos la universidad para que nuestros cursos no sigan siendo de Michelle Foucault Bourdieu luego pasamos a Judith Butler y creo que y en filosofía es todavía más difícil o sea en filosofía la verdad es que seguimos todavía de de Platón para arriba y me gustaría saber cuántos filósofos que no estén situados en el norte global están leyendo ahorita y ah pues esa es una pregunta Bolívar Echeverría mi madre por ejemplo hola buenas noches yo empecé a maquilar a cargar filosofía pero antes estuve en el doctorado de un estudio latinoamericano hice un deciso doctorado que se llamó la subversión del lobo dominante otro arte feminista latinoamericano y tuve muchos problemas incluso aquí en la facultad con feministas también en el web porque hay un bloqueo hacia no sólo teóricas sino también artistas que arte es el bienvenido y cuando como encuentro este bloqueo para seguir trabajando me voy a la instancia postdoctoral en educación a distancia y en educación a distancia todo lo que están trabajando en general para hacer el currículum el contenido hombres de Estados Unidos europeos estoy hablando ahí con las investigadoras que trabajan y les digo pues también está la mirada latinoamericana ya me estoy hablando ya de África o Asia o también del sabio de la mujer y empiezan a decirme que yo soy el pepegrillo lo puedo ver de una mirada graciosa pero es de una forma también como que empezaron a minimizar esto que les estaba diciendo y termino la instancia postdoctoral y me sacan y veo como empiezan a contratar gente o les están contratando que es más bien diseñador gráfico de licenciado que solo tiene la licenciatura y no les interesa como que haya una mirada crítica en lo absoluto la UNAM en esta área que es extensión académica está comprando muchos cursos a empresas privadas de ahí es de donde se está pretendiendo que saque más dinero de la universidad para algunos bolsillos de funcionarios y se está apostando mucho a los MOOC y se empieza a comparar la universidad con universidades de Estados Unidos que tienen este tipo de programa y pues yo veo que pues hay un bloqueo gigante por donde sea no no se no se permite y si justo ahora que estoy empezando en filosofía me he dado cuenta que también hay pues la mayoría de la planta docente son ¿no? es cuando entras y empiezas a presentar cualquier cosa que te está dando por ejemplo un rato hay primero o antes que nada está este distanciamiento a la pregunta a partir de pues tú eres mujer si no tienes como la posibilidad de preguntar no tienes que así acceso a la razón tengo una colega de nuestra red de feminismos descoloniales una joven filósofa brillante que no sé si alguien me conoce Mariana Favero Mariana hizo su tesis aquí en la Facultad de Filosofía y Letras su doctorado sobre ontologías indígenas y la concepción del ser poniéndolos poniéndolos un debate ¿no? de cómo los límites del pensamiento que en la filosofía ustedes están muy clavos en eso ¿no? de quién establece los límites de lo que es el pensamiento teórico completo pues dentro de este intento que desde algunas perspectivas diríamos acercarnos a esta teoría fundamentada pero y desde las perspectivas de los feminismos descoloniales es cómo se está entendiendo el sentido de persona el sentido de justicia y el sentido yo personalmente me he aprendido y me he sentido marcada por tres experiencias que no sé si voy a creo que no voy a alcanzar a abordar pero a ver cómo vamos pues uno de unos ok vamos este y ahorita porque digo para que podamos entemplar ¿podrían leer los textos que les mandé? no tenemos tres tres experiencias que han marcado mucho mi práctica feminista pero también mis concepciones de cómo acercarnos a la actualización desde otras uno es el acompañamiento con el enlace continental de mujeres indígenas que es una red que se formó a partir de 1996 que incluye a mujeres indígenas desde la Patagonia hasta Alaska que se maneja en tres idiomas en inglés francés y español y que han estado haciendo un esfuerzo transnacional por articular alianzas políticas en contra de algunas fuerzas más sistémicas digamos contra el noextractivismo contra las mineras los proyectos mineros pero también de articular qué implicaría una agenda de los derechos de las mujeres desde sus propias realidades otra ha sido mi experiencia por 10 años trabajando con mujeres en reclusión de ahí me he integrado a algo que se llama la colectiva editorial hermanas en la sombra en el que hemos acompañado es un proyecto feminista en el que hemos acompañado primero empezamos con talleres de escritura para utilizar las historias de vida de ellas escritas por ellas mismas como herramientas de autorreflexión sobre lo que fueron las distintas exclusiones y formas de violencia que marcaron el camino hacia la cárcel pero después este proyecto se convirtió en algo más de lo que voy a hablar y el tercero fue mi trabajo de acompañamiento con dos mujeres indígenas que fueron violadas por el ejército Inés Fernández Sorterio y Valentina Rosendo Cantú en donde fui invitada como perito a hacer un peritaje de género para presentar ante la corte interamericana y esto me llevó a acompañar y trabajar con ellas durante un año y aquí este llamado tuvo mucho que ver con que estaban ellas demandando reparaciones comunitarias para algo que era una gran individual algo que para la corte interamericana no tenía mucho sentido y el peritaje fue dirigido en eso entonces a ver si el caso de cada una de cosas bueno les platicaba del enlace el enlace ahorita incorpora 52 mujeres desde el 93 han trabajado juntas y ha sido un proceso súper retador pero también pedagógico para cómo construir desde la diversidad porque no sólo tienen tres idiomas los tres idiomas coloniales que son el francés el inglés y el español sino que tienen como unos 80 idiomas indígenas o más desde las organizaciones que participan pero aparte esto fue en Morelos en Tetela del Volcán que fue una reunión que tuvimos allá que me tocó apoyar en la organización vinieron mujeres de Canadá me tocó estar en la traducción también pero también distintas generaciones políticas porque tampoco podemos hablar de que las mujeres indígenas entienden todas el racismo teníamos mujeres de Guerrero que habían estado en la liga 23 de septiembre y que decían que la religión es el opio del pueblo y que todos esos rituales de espiritualidad maya que traían las mayas guatemaltecas era una pérdida de tiempo que había que trabajar y formar cuadros y las mujeres mayas que traían toda una visión de espiritualidad y sanación y querían pasar la primera hora del encuentro haciendo rituales con otras mujeres de la geología de la liberación que las de la espiritualidad maya decían que estaban colonizadas porque seguían en la iglesia católica y ellas han rechazado la iglesia católica entonces realmente era una diversidad y luego vinieron compañeras esquimales que lo que decían es que no si la minería no está mal lo que está mal es que no nos dejen ganar dinero con la minería o sea lo que hay que hacer es que hay que hacer buenos acuerdos con las mineras para que ellos con el concepto de soberanía nos dejen el arma y las que venían de territorios zapatistas se querían salir de los zapatos como decían con las mineras entonces realmente construir agilaciones dentro de la diferencia es un super reto y ellas pues han podido caminar y tratar de encontrar puntos intermedios y aprender de experiencias diversas pero por una de las principales elementos que ellas han puesto en la mesa y que en ese sentido ha sido un debate muy fuerte que a mí me ha tocado dar en el espacio público con algunas de las compañeras que van a tener ustedes aquí es una demanda muy fuerte al reconocimiento de derechos colectivos como requisito para el cumplimiento de los derechos de género es decir para nosotras el reconocimiento de los derechos colectivos de nuestros pueblos es en el marco en el cual queremos cumplir y acceder a nuestros derechos y a qué se refiere con esto desde que no queremos que el ejército entre en nuestros territorios sin consultar antes a las autoridades comunitarias en el derecho a la consulta previa para la minería en el derecho o sea están hablando de que los derechos de soberanía autonomía dependiendo de las compañeras nativoamericanas de Canadá y Estados Unidos utilizan más el discurso de soberanía pero en América Latina más el discurso de autonomía son fundamentales también como derechos de género no sólo como derechos colectivos y esto pone en la mesa una desestabilización de los derechos individuales en los que cuando estábamos nosotros debatiendo en los en el 2001 que vinieron los zapatistas y vino la comandante Esther al Congreso de la Unión muchas feministas plantearon en el debate público que el reconocimiento de la autonomía indígena iba a ser un retroceso para los derechos de las mujeres porque los usos y costumbres indígenas eran atrasados y representaban un retraso frente a lo que habíamos ganado como feministas en la agenda y frente a estas posturas hubo respuestas muy fuertes de las feministas y de mujeres indígenas que se declaran feministas y de otras que no pero que demandan derechos específicos casi diciendo no, no me defiendas cómoda frente al Estado ellos planteaban queremos derecho a la autonomía queremos derecho a que se nos consulte cuando se hacen los derechos en los nuestros pero frente a sus autoridades queremos una autonomía con ojos y corazón queremos tener incidencia en la manera en la que se deciden las autoridades autonómicas y son luchas en muchos espacios que representan muchos retos pero que es importante reconocer sin idealizar pero sí reconocer que hay un concepto de derechos colectivos y del bien común que se considera fundamental en distintos espacios y estas genealogías como les decía vienen de movimientos indígenas y campesinos de movimientos revolucionarios de los feminismos rurales de los ochentas de la teología de la liberación en donde están planteando agendas emancipatorias que no siempre coinciden exclusivamente con el discurso que hemos venido entendiendo como los derechos de las mujeres a nivel más exclusivo planteamos esto como sus el reconocimiento de los derechos colectivos el vínculo entre colonialismo y patriarcado las epistemologías indígenas como herramientas para confrontar la violencia patriarcal y aquí por ejemplo algo que el enlace continental ha escrito que es muy interesante ellas han planteado que cuando algunos líderes indígenas dicen que los derechos de las mujeres o la equidad de género o la agenda feminista son cosas de las mujeres urbanas y no tienen nada que ver con sus culturas porque sus culturas son complementarias lo que ellas plantean es sí pero el colonialismo acabó con esa complementariedad y ustedes están siendo malos están traicionando estos principios de complementariedad cuando golpean a sus mujeres cuando no permiten tener tierra pero amplían hay un documento muy lindo en que no traje la cita donde ellas plantean el concepto de cuatriedad y el concepto de cuatriedad va más allá de la dualidad y habla de la necesidad de buscar no sólo un equilibrio entre lo femenino y lo masculino incorporado en cuerpos sexualizados sino también en todo en una ontología distinta un equilibrio que incluye los derechos al territorio y que confronta la violencia contra el territorio como una violencia de género que incluye los derechos del agua que incluye entonces esta cuatriedad de las que ellas hablan implica también en buscar una complementariedad con la naturaleza entonces no es que tengamos por ejemplo los derechos de las mujeres aquí y luego los derechos del medio ambiente por acá ellas dicen es que para poder ser en el mundo necesitamos poder tener todo lo que nos hace ser que incluye el entorno y aquí hace ratito que decía la compañera de que es difícil quitarnos lo que traemos metido en la cabeza y por ejemplo algo que ponen mucho en la mesa de debate en varios de sus documentos es que el cuerpo no termina donde termina el cuerpo físico nosotros estamos muy acostumbradas a pensar que nuestro sentido de persona termina donde termina aquí ¿no? ¿cómo? ¿como individuo fue eso? sí y ellos plantean bueno es que el sentido de persona muchas veces va mucho más allá del cuerpo físico y en esto se refiere también a una dimensión espiritual que para las que venimos de la formación marxista nos cuesta mucho entender a qué se están refiriendo pero estos seres de la naturaleza que están ahí muchas veces son uno con ellas mismas y entonces la manera en que déjenme irme acá su mensaje a ver bueno algo que pasó pensé que no me iba a dar tiempo y no me iba a dar tiempo y me dé ese ejemplo que les quería plantear cuando pasa este caso de violación sexual a estas dos dirigentes de una organización que estaba contra la militarización de la montaña de Guerreo que se llama la Organización del Pueblo Indígena MEPA el ejército entra a la casa de una de las dirigentes que estaba trabajando específicamente en el área de mujeres y la violan delante de sus hijos tres militares y un mes después violan a otra de las compañeras de su organización a Valentina Rosendo Cantú a ella sola ella tenía 17 años era menor de edad la violan y esto empieza un día cruces por buscar justicia que no va a dar el tiempo para contar pero que se encuentran con el racismo con todo lo que nos podemos imaginar de no tener traductor de enfrentar y en todo este caminar Inés termina acercándose a Tlaxinola al Centro de Derechos Humanos de la montaña de Guerrero y deciden llevar el caso ante la corte interamericana ya que agotaron siete años en esos siete años mataron a su hermano Lorenzo que era su traductor y cuando empiezan ellos a plantear el caso Inés que entonces era monolingüe en Mepá y tenía una compañera que la traducía Tilia Eugenio que se muestra una semana pasada a lo mejor era la traductora de Inés decía bueno pero lo que me pasó a mí es parte de una historia muy larga no es solo yo a muchas mujeres las han violado y a mi pueblo lo han venido violando desde hace mucho tiempo y empieza la masacre del Charco se realizó en tierras del municipio donde ella es la de los libres dice bueno lo que me pasó a mí es parte de la historia de la masacre pero aún antes es una historia muy larga yo soy y lo que me pasó a mí es parte de una historia entonces para mí que vendan a tres militares a la cárcel porque me violaron no es la solución de justicia que yo creo para mí que el ejército no vuelva a pararse en tierras comunitarias y que mis hijas y mis sobrinas puedan caminar sin miedo eso sí sería buscar justicia y ella empieza a plantear las cosas que querían y muchas de ellas querían un centro de derechos para hombres y mujeres y que fueran ellas las que los molaron querían que el ejército si entraba a tierras indígenas consultara a sus autoridades antes de poder entrar entonces la chinola se acerca a mí que yo ya venía escribiendo sobre estos temas de otros sentidos de persona y de cómo lo colectivo y me piden que haga un peritáneo para presentar ante la corte interamericana y yo en ese entonces me preocupaba que fuera más bien el grupo que fuera el litigio estratégico ¿a qué me refiero? que lo que ellos quisieran era sentar un precedente con un caso y que si a ella la re-victimizaban llevándola ante la corte pero mucho también de mi prejuicio es que yo la había oído hablar una vez en un evento aquí en México y pues no hablaba español entonces yo decía ¿cómo esta señora de la montaña de Guerrero va a querer llevar su caso a la corte interamericana? yo creo que ese es Abel Barrera y la chinola que quiere hacer eso entonces yo dije bueno antes de aceptarlo quiero conocer a Inés y hablar con ella y fuimos con Julia como productora y yo le dije Inés yo sí quiero apoyar en donde pueda apoyarte en esta lucha pero yo quiero saber tú quieres llevar tu caso fuera de México si es o es Abel y no está pero ella tiene una personalidad muy fuerte me dijo ¿tú crees que yo iba a dejar a mis hijos? ya había ido guacho en toda la comisión ¿qué iba a dejar a mis hijos solo después de que mataron a mi hermano? si no de verdad tuviera mi corazón en esto mi corazón está súper triste por lo que me pasó y no quiero que esto vuelva a pasar y la única manera de que esto no va a volver a pasar es parando al ejército que no llegue más a las coronadas y bueno me empieza a hablar y me empieza a contar de cómo a ella se le salió el espíritu con la violación de cómo ella se había enfermado de susto de cómo había muchas mujeres enfermas de susto en la comunidad y con esta primera entrevista que fue el principio de todo un caminar con ellas se puso mucho en evidencia esta otra manera de imaginarse como persona en el mundo de imaginar el agravio de considerar la historia del agua al viento pero también de imaginar la justicia de cómo qué es lo que se está pidiendo como justicia y bueno el peritaje lo hicimos a partir de talleres que trabajamos con la OPIN en donde una cosa que ella planteaba y que también aquí a veces hay tensiones con las nuevas generaciones sobre el feminismo radical es que decía el problema que es que estos hombres que vinieron y me violaron tienen muchas cosas en común con los hombres de la propia organización porque ellos piensan que no nos cuidaron y que su honor está ahí que el problema es su honor que el problema no es mi dolor ni mi miedo sino su honor entonces tenemos que trabajar con los hombres no podemos trabajar solo con las mujeres tenemos que trabajar con los hombres y pues ella tiene seis hijos y tres de ellos son hombres y yo no quiero que mi hijo piense como ellos yo quiero que mi hijo sea distinto entonces yo quiero que tengamos un centro de derechos de los hombres y las mujeres y donde los hombres también empiecen a pensar distinto para que no se vayan al ejército es que no quiero que se conviertan en guachos pero para que no se vayan al ejército pero para que no sean patrones en la casa para que no sean finqueros en la casa entonces había una claridad de lo que se quería pero si era una apuesta muy cercana a pensar en estos espacios como espacios de trabajo y en eso siguen ellos ya la casa bueno ya esta es una larga historia pero como cerrando un poquito el caso se lleva a la corte y por primera vez en la historia de la corte interamericana un caso de un agravio individual como es una violación sexual tiene reparaciones colectivas y lo que aquí es bien interesante para la compañera que estudia derecho es que casi siempre pensamos inclusive hay un concepto que se habla de la vernacularización del derecho de como los sectores populares se apropian el derecho y como esto influye y lo vuelve en su lenguaje pero aquí vemos también como estas epistemologías y concepciones locales pudieron influir las concepciones de un espacio de justicia tan alejado como es la corte interamericana porque les desestabilizamos sus visiones de justicia y de derechos una mujer monolingüe en Mepá de la montaña de Guerrero donde no había letrinaje porque cuando empecé peritaje en la casa de Inés no tenía letrina dio todo este recorrido y obligó a las jueces de la corte a pensar el derecho desde otros parámetros la sentencia del caso Inés y Valentina es algo que los que están en derecho tienen que estudiar es realmente algo paradigmático súper importante y si continuamos con esto nos ha decidido en el debate hoy sobre la Guardia Nacional bueno en todo lo que fue el famoso Parlamento Abierto más de tres especialistas citaron el caso de Inés versus México porque la sentencia hablaba de violencia institucional castrés es decir no eran tres hombres violentos jodidos que violaron era una política institucional del ejército de utilizar la violencia sexuales y eso que salió en la sentencia se logró porque una mujer como Inés presionó a Tlachinola para repensar su estrategia legal y logramos esta sentencia que en este momento fue fundamental para echar para atrás a la Guardia Nacional y a la militarización o sea no quiero sonar demasiado optimista porque el país tiene un montón de cosas pero a lo que voy es que a veces no se reconoce estas pequeñas luchas que pueden tener una incidencia no solo para repensar la teoría sino para repensar la manera en que estamos entendiendo la lucha política y bueno aquí quisiera dejar vosotros ya les contaré en el proyecto gracias bueno todavía tenemos media hora para que haya un intercambio quienes quieren participar haciendo alguna pregunta y lo que se decide solo comentar por el pasar sin dejar de hacerleña el poeta en la secundicia en un intento de organizar un texto colectivo en el que había invitado a Gisela Espinosa a hablar de feminismo popular que se conviene así como los pocos son de y eso es como puede dar una parte de un balance que estábamos haciendo del feminismo a puro apósito de los esquemas si hay el libro de Gisela Espinosa también se los recomiendo muchísimo cuatro vertientes del feminismo en México y realmente ya teníamos dos libros clásicos del feminismo en México y ella es la primera que empieza a escribir sobre el feminismo popular urbano popular también y el feminismo rural también es parte de nuestra ¿no? bueno ¿qué gustan? un comentario ahorita que habéis comentado el caso de Inés y Valentina yo apenas supe desde mi no sé apenas supe eso hace como dos años entonces yo me puse a investigar sobre todo el caso por ejemplo el proceso había hecho un reportaje al respecto que bueno hubiera considerado muy completo pero ahorita algo que me saltó es que proceso en ningún momento mencionó que las dos pertenecían a un colectivo lo presentaron como casos aislados de militares que violaron a mujeres indígenas en ningún momento había dicho que no era un colectivo del mismo colectivo vamos a pero otras dos que se sumen otras dos intervenciones y luego se va a dar otra cosa a ver si quieres ah o me empieza muchas veces desde la perspectiva de la antropología bueno me interesa mucho el tema de reparaciones y lo que le comenta ¿cuáles serían desde la perspectiva de la antropología algunas medidas que desde la perspectiva de género se pueden preguntar el caso de violencia sexual contra las mujeres pues yo estoy aprendiendo mucho de ser justo de la academia y de estar como el rechazo que existe a partir de teorizar a partir de la experiencia y creo que me pasa de repente sobre todo al feminismo occidental que lo que hace de repente es apropiarse como tú dijiste se apropia un poco del testimonio y entonces es como yo estoy estudiando como feminista de autorista estudio este caso o este tipo de casos de testimonios y nosotros chiquitos que me apropio de esta voz y muchos feminismos que bueno muchas teorías que he leído últimamente están hablando de entender que nosotros como testigos nuestra participación es solo ser un testigo y que es bien empezando también a nivel emocional y que la academia no entiende un poco justo la parte emocional que parece que nosotros no somos individuos que produzcamos saber sin entender si el saber también tiene que ver con las emociones entonces si me parece muy interesante porque yo lo había de ellos de mi querés este hubo una intercuncia que me quiero hablar de Sara y ella y ella participó de estar como delante y no la había tomado desde la perspectiva desde los locales de la gente en este país y entonces me impresiona lo avanzado que está en ella así que fue justo esto no teoría y a partir de la experiencia y cómo es realmente valido y también como nosotros somos testigos y lo que hacemos es entender y escuchar su historia ni siquiera validarla porque su historia pasó y ya y nos y estas las cosas han confesado porque tú que haces como testigo no solo sostienes la historia y no puedes como pases y no lo puedes atrapiar no es tu historia para atrapiar tú solo la testificas yo estaba pensando un poco en el movimiento a través ahorita discutimos la posición de la academia en las facultades o de las universidades donde se produce el conocimiento y su relación con este tipo de conocimientos o de asociaciones y yo recuerdo un trabajo donde era exactamente el revés donde decían bueno qué pasa con el caso de las ONGs o el movimiento de la ONG de la organización que se volvió dar dinero para intervenciones totalmente prácticas o de intervención momentánea sobre espacios sobre todo con mujeres y no como el caso tuyo que me pones aquí de que podemos teorizar o estamos partiendo de una de una posibilidad y que eso fue mucho yo recuerdo un desencuentro entre gente del del juez en aquel entonces y los trabajos que se presentaban en los primeros colores que arrancaron hace por los ochentas cuando las mujeres llegaban y decían bueno es que mira hicimos esto y entonces las académicas porque bueno yo estaba de lado de las académicas pero que más no solo me tienes que decir que es mujer pero a donde vas o sea empezaba una relación como de mucha crítica y creo que eso también fue una forma como de ir separando el academicismo dentro de las universidades y la acción solamente directa para resolver cuestiones inmediatas financiadas por cuestiones extranjeras donde metíamos desde no sé cuestiones de reproducción técnicas como cuidarse salud reproductiva o sea cosas muy prácticas pero no en ningún momento de reflexionar en qué podemos hacer entonces yo creo que en aquel entonces lo que faltó diría yo que del lado de la academia fue tener como la apertura de entender desde dónde venían estas mujeres a presentar sus trabajos porque de hecho yo dejé de ir muchos años después y dije ¿para qué voy para seguir oyendo lo mismo? o sea tampoco sabía cuál era la respuesta en ese momento pero sí sentía que el trato era un trato de descalificación a las otras porque eran las que solo estaban en la parte práctica entonces bueno verlo a estas alturas ya discutiendo esto es decir creo que algo nos ha avanzado y yo creo que si el feminismo lo vemos como una actividad política que permite analizar revisar reflexionar si nos damos cuenta cada vez nos vamos haciendo más abiertos descubrimos más cosas enfrentamos más retos pero creo que así es o sea empezamos con un feminismo blanco norteamericano y los movimientos gays las lesbianas que tampoco fueron aceptadas en un principio y yo curiosamente lo que están rechazando es la cuestión del transgénero en algunos espacios y tú dices es que si nos metemos al menos que cada vez vamos viendo mayor cantidad de injusticias y tenemos que tener la capacidad de incorporar sin descalificar sin rechazar porque finalmente esas personas que hoy no entendemos porque nunca hemos visto porque no hemos estado ahí son personas que están viviendo desde este conocimiento situado una violencia de opresión de violencia igual que puede tener otras mujeres en otros espacios porque ese sería el libro común que nos hubo entonces yo creo que cuál sería mi pregunta es cuál sería la posibilidad de abrir mayor cantidad de espacios tú vienes hoy aquí cuantos más como estos podemos abrir estos libros que tú mencionas yo no los conozco dentro de la universidad ni en bibliografías bueno los conozco porque estás hablando de un poquito aquí pero ni en el diplomado no si no tienen la idea empiezo por la última pregunta y voy para atrás bueno como comercial en septiembre voy a no no es en septiembre de los tres años pero yo doy un curso que se llama epistemología de la descolonización este y están invitados ya a mi que les interesa y el programa lo pueden encontrar yo tengo un blog ahí está el programa y ahí vienen muchas de las referencias de los textos que utilizamos y luego doy otro curso que he dado con una intelectual nativoamericana que se llama teorizando desde los pueblos indígenas y lo que hacemos ahí que para mí fue un aprendizaje porque tampoco había leído nunca teóricos nativoamericanos de Canadá o de Estados Unidos es que tomamos temas y yo propongo a alguien desde América Latina y ella desde Estados Unidos o Canadá entonces por ejemplo ¿qué están teorizando sobre colonialismo intelectuales nativoamericanos y yo desde América Latina sobre educación sobre medios sobre estética sobre feminismo y así vamos esos programas están ahí si pueden verlos bajarlos de mi blog si ponen mi nombre van a encontrar www.rosalvaiderhernandez.org y mi blog tiene un montón de libros tiene los proyectos de la cáncer etcétera y violando todos los copyrights puse ahí conocimientos para compartirlo y pueden bajar las cosas y los cosas pero volviendo a lo que decía ¿cuál es su nota? Alba yo creo que hay una descalificación por los dos lados hay una descalificación de la academia por parte del activismo pero los activismos también hacia las académicas ¿no? entonces hay una visión de que ay tú solo te pasas pensando y yo pienso que la teoría compleja nos ayuda a hacer mejor política que si no cuestionamos las visiones nicotómicas del poder si no cuestionamos terminamos reificando excluyendo entonces que no creo que sean dos procesos excluyentes ¿no? yo creo que es súper importante realmente construir una academia que tenga un que salga de la torre de cristal pero también crear puentes con esta reflexión crítica y que los movimientos sociales paren a reflexionar porque mucho de este empiricismo a veces reconstruye y reifica los errores del pasado ¿no? entonces yo creo que sí que ahí tenemos un doble una una importancia de construir estos puentes y sobre la pregunta de los agravios en casos de violencia algo que es súper importante es que dentro del derecho muchas veces se piensa que la reparación es regresar a la víctima a la situación previa a la grave pero cuando el contexto es parte de la grave es lo que posibilitó el agravio regresar a esta persona a la situación previa del agravio es regresarla a las condiciones de violencia estructural que lo posibilitaron entonces en ese sentido es bien importante pensar el agravio en un sentido más sistémico y como abogada algo que es bien importante es el caso de Campo Algodonero porque ahí Alda Facio hizo un peritaje muy importante también planteando esto planteando que el feminicidio en Ciudad Juárez fue posibilitado por todo el contexto de violencias estructurales que construyeron los cuerpos de las mujeres pobres como cuerpos desechables por el contexto de impunidad por la violencia estructural de las maquilas por el conservadurismo de la derecha que gobernaba y que decía si no quieres que maten a tu mujer había comerciales que decían siempre tienes que saber dónde están dale un celular controlala todo ese contexto posibilitó los feminicidios y el peritaje de Alda Facio plantea que para poder evitar el feminicidio había que cambiar el contexto estructural como parte de las reglas y esto implicaba políticas más profundas de cambios estructurales y la sentencia de Campo Algodonero retoma esto entonces yo plan bueno no es por darme crédito pero el hecho de considerarlo como individual en el caso de Inés fue también una sentencia bien importante y en el caso de Alda Facio el hecho de considerar el contexto como parte de la calle y ahorita en el contexto mexicano en el que se está hablando ahora de las famosas justicia transicional y condiciones de la verdad etcétera pues nosotros estamos también digo nosotros porque soy parte de varias redes pues dando toda una lucha en la que ampliemos el concepto de reparación o sea y no solo ampliarlo en ese sentido sino también ampliarlo a considerar otras ortologías y otras epistemologías que entienden la justicia y el agravio no solo con que te avienten con 100 mil pesos y se den una tumba bonita o sea que tiene que ir más allá a qué fue lo que posibilitó la desaparición forzada en cuál es el contexto en el que se da esto en cómo han agraviado ellos hablaban por ejemplo en unos talleres que hicimos ahorita sobre comisiones de la verdad hablaban de la violencia hacia el territorio de cómo la violencia hacia el territorio ha sido parte de las condiciones que posibilitaron la desaparición forzada en muchos lados yo creo que sí que también en el ámbito de la justicia hay que picar piedra para incluir estas otras perspectivas y el hecho de que se haya hablado de Inés y Valentina como dos pobrecitas mujeres que vio el ejército es nuevamente este colonialismo ahora desde la prensa porque no solo eran parte de la UTIM que se creó contra la militarización sino que eran parte del área de mujeres de la UTIM y estaban dando talleres dentro de las comunidades Inés era la coordinadora del área de mujeres de los niños entonces no fue casual que se metieron a su casa y la violaron en contra fue un castigo por transgredir un montón por transgredir el deber ser femenino por transgredir la visión de las comunidades en torno al territorio por oponerse a la militarización y todo esto se manejó en la corte por lo que logramos que la corte planteara que era una política institucional y no tres violadores sueltos entonces la sentencia contra el ejército como violencia institucional castrense fue un golpe durísimo que ahora que López Obrador le dedicó diez minutos a hablar de todos los logros del ejército pues en este parlamento abierto Alejandro Madrazo y otras gentes le dijeron oye mire aquí está la sentencia de la corte o sea el ejército ha ejercido política institucional no fueron tres gentes había una política de estado y este es el ejército en el que quieren poner las manos de la seguridad con la guardia entonces sí fue un proceso tenemos ya pocos minutos otras tres preguntas si gustan breves para que haya ocasión de escuchar no se arrebate a ver a todos hacer un comentario desde mi campo de trabajo ahorita estoy estudiando filosofía pero yo estudié medicina yo trabajé en el servicio en comunidades auxiles de los altos de Chiapas y bueno como que pensamos mucho en toda esta práctica médica hegemónica que crecemos como los médicos y a las que nos educan más que nada cuando yo cambié toda la práctica me dije todo mi discurso cuando conocía a la cela Freyer que justo decía si ya sabes este es súper buena o sea como yo enfoqué toda mi tesis hacia eso y no sé si fue un algo como darle un poco a todo el trabajo comunitario bueno yo trabajo en una organización no gubernamental que justamente daba atención como diferente a la que se le daba en la Secretaría de Salud Pública pero ver todos los casos de violencia o sea como a los que yo daba a las mujeres indígenas fue algo muy fuerte para mí y ir trabajando toda esta cosa de la interculturalidad con ellas o sea todo el reconocimiento de darle al saber médico tradicional no así todo el saber médico que ellos tienen incluyendo bueno principalmente lo que a mí me interesaba mucho era como todo este trabajo de las parteras y la violencia hacia los cuerpos que se ejercen en las instituciones hospitalarias o sea de las mujeres entonces pero que también hay una cosa justo de no victimizar o sea sí en esos ámbitos pero también cuando llegan este o sea yo los primeros meses que llegué era como ¿cómo? o sea como esta parte como súper urbana de mujer y ya como me va pasando el tiempo y ahorita todo todo lo que nos dijiste como que me hizo tanto sentido en ese ámbito en esta parte de no victimizar en el mundo yo de la parte de lo que veo a través de la medicina y obviamente sí es una cosa que no se toca mucho en filosofía ¿no? o sea un poquito pero tiene muchísimo que ver porque lo que se mueve en muchos de estos saberes médicos son otras concepciones del cuerpo son otras concepciones de la persona son otras concepciones del bienestar y esto tiene mucho que ver con las preguntas tradicionales de la filosofía de que es el ser y que estamos haciendo ¿no? o sea que sí justo porque por ejemplo cuando llegaron a la consulta las mujeres y era como el mevinismo es el que se sentían mal y eso para ellas es como un disgusto una alteración obviamente en tu saber médico es como sí no se sientas ¿qué tiene? y eso es una red muy fuerte porque la mayoría de la gente que trabajamos ahí somos pasantes ya no queramos entonces sí es como o sea algo o sea es un saber como muy estructural o sea un contexto estructural muy fuerte que no comparte con la forma de en la que ellos coinciden el mundo o sea con su cosmovisión entonces sí es algo como no sé ¿alguien más quiere intervenir? bueno yo nada más una notación cuando hablaba de lo del afecto las neurociencias siempre han bueno lo último que han dicho es que la mejor manera de aprender es a partir de la emoción no podemos negarla no hay conocimiento sin emoción sin pasión nada y en ese sentido nos han enseñado que el sentido y la pasión nos puede dar lo va en contra precisamente de la razón el raciocinio justo para el conocimiento y me parece que es algo que también tenemos que socializar sobre todo en las mujeres porque creo que las mujeres no tenemos mucho empacho en reconocer que lo que decimos y hacemos lo decimos desde el conocimiento y el sentimiento no tenemos problemas en reconocer eso y que los hombres utilizan esa opción para descalificar el conocimiento porque es un conocimiento emocional subjetivo y entonces habría que explicar que desde la ciencia se demuestra que el mejor conocimiento y más significativo es aquel que parte de una experiencia emocional fuerte así como tú entraste por la puerta de atrás al feminismo a partir de una experiencia que marca tu vida muchos de nosotros y nosotros estamos bajo creo que sabemos también que rescatar y no descalificar por favor bueno son dos cosas una rescatar la cuestión del estado penal ahorita pues no se puede profundizar más en ese tema pero creo que sí es muy importante porque por ejemplo si necesitamos en el caso mexicano el desarrollo de la violencia y más precisamente de la violencia institucionalizada o que inclusive está digamos siendo ignorada desde la institución es algo que se ha ido desarrollando lo vemos por ejemplo con la ley de seguridad interior con todo lo que implica con la misma guardia nacional pero que justamente inclusive hace tiempo hizo una búsqueda sobre desde la historia desde la historiografía que se había escrito sobre el estado penal casi nulo son algunos trabajitos en Argentina sobre todo que trabajan cuestiones de la dictadura que tienen que ver con cuestiones de la memoria entonces creo que si es algo muy importante sobre yo tengo un artículo que se llama del estado multicultural el estado penal que también está en la página web y les quería recomendar para los de filosofía Chuno López X-U-N-O es un filósofo social que ha escrito sobre el sentipensar a propósito de las emociones él tiene un artículo en un libro que se llama Sentipensar el género y se puede bajar de internet gratuitamente Sentipensar el género lo edita Georgina Méndez que es una feminista chol y uno de los capítulos es de Chuno López que él es un filósofo social y una duda bueno también mencionó que bueno hay muchas vertentes del feminismo y que inclusive las formas en las que se viven las propias prácticas las formas de organización son distintas entre sí pero que es necesario generar mecanismos para llevar puntos en común o que hagan que todas estas corrientes pues tengan un mismo digamos camino pero justamente cuando hablas sobre esta cuestión de la interseccionalidad pues también implica otro problema porque son formas distintas por ejemplo de vivir el capitalismo les voy a un ejemplo de la forma en la que se vive la intermisión de las mineras como una forma de apropiación del espacio pero también para otra comunidad como una forma o una posibilidad económica entonces la pregunta va sobre pues qué mecanismos habría por ejemplo para que todos esos puntos de discordia puedan encontrar un punto en común yo nunca dije que todos los diferentes femininos tendrían que encontrar un mismo camino yo no creo o sea me parecería que en el fondo buscar que todos tengamos un mismo camino terminaríamos en Hannah diría en un totalitarismo yo creo que para mí este ahí sí que la consigna feminista de un mundo en el que quepan muchos mundos y en el feminismo es un gran reto digo acabo de ver en los videos cómo se agarraron a trancasos las feministas trans en la Argentina casi me siento a llorar con las otras estaban expulsando a las feministas trans de un encuentro en los tres días y se agarra bueno cada quien tendrá sus lecturas pero me da una tristeza cuando veo esas cosas o sea realmente cómo poder construir desde distintos caminos que puedan ir abonando a construir un mundo más justo aunque no sea de la misma camina sino desde distintos lados yo creo que por ahí por ahí es el reto de cómo hacerlo porque como tú bien dices a veces son caminos contradictorios por ejemplo si tenemos un feminismo liberal que está en contra de la autonomía indígena porque piensa que los derechos colectivos son un retroceso para los derechos de las mujeres ¿cómo concilias esto con un feminismo maya que dice que mis derechos no se van a cumplir si no logramos el reconocimiento de mis derechos colectivos como en toda parte de un pueblo indígena? pues ahí tienes dos percepciones que chocan mucho pero a lo mejor estoy inventando ¿no? a lo mejor ahí es casi irreconciliable pero si en un momento concreto tenemos una lucha en contra de la violencia a lo mejor estas dos concepciones podrían terminar trabajando por distintas estrategias contra formas específicas de violencia no sé no quiero caer en una visión así multicultural que implica que todos vamos a pero sí creo que pensar en cómo construimos una agenda feminista y a eso me refería con eso terminaba yo con una ecología de saberes feministas este en la que planteaban que estas voces que muchos de ustedes vienen desde los márgenes que están destabilizando nuestras certezas que para quienes desde la academia tenemos visiones de justicia inclusive desde el marxismo quienes estamos formadas desde el marxismo había como ciertas certezas muy claras con las que entrábamos a la educación popular que se cuestionan con todo con estas perspectivas que siguen y las ONG siguen pensando el progreso y el desarrollo desde una visión bastante lineal pues estas voces vienen a desestabilizar mucho de esto y yo no planteo que nos inmovilicemos sino como podemos construir espacios siendo capaces de desestabilizar nuestras certezas y yo creo que hay una arrogancia epistémica de quienes nos formamos en la universidad que nos cuesta mucho desestabilizar nuestras certezas ¿no? como podemos movilizarnos desde la duda y la incertidumbre y no desde las verdades históricas que tenemos ¿no? para la educación popular era el materialismo histórico y la izquierda y para las feministas había una visión muy clara de la perspectiva de género y de ahí llegábamos a los talleres a concientizar cómo repensar estos diálogos y ser capaces de desestabilizar estas certezas de tal manera que estemos abiertos a perder y con esto no quiero decir porque esto sí cuando hablo del orientalismo y del etnocentrismo yo no creo que la apuesta política sea tirar a la basura nuestras genealogías intelectuales y políticas sino estar abierta a estos diálogos en los que podemos aportar y aprender desde otro lugar y en muchos sentidos ¿no? y tu ejemplo es el mejor ejemplo yo estoy en una revisión de un cáncer y para mí el seguir pensando que solo la quimio y solo esto va a ser la única salida y como la parte emocional y la espiritualidad y no o sea no es un rollo new age pero ha estado súper probado como otro tipo de terapias que no se centran en la quimio están pudiendo alargar con un nivel de vida que implica muchas formas de comer etc pero que hay un rechazo muy fuerte desde el positivismo científico a entender la salud desde otros lugares y bueno yo solo como este ejemplo yo tengo un amigo de la India que está trabajando de la medicina yurveda y que ha parado un cáncer y cuando se lo digo yo a mi oncólogo se me carcajea y he hablado él vive en Chennai en la India y yo he estado con él allá y me he tratado de la medicina yurveda y he visto muchas cosas de mi cuerpo que la medicina científica no puede explicar y que estamos cerrados aprendiendo este tipo de saberes entonces bueno yo creo que la universidad es un espacio que sus principios tienen mucho que ver con abrirnos a formas de conocimiento y yo creo que esto y tal vez ya para dejar sin puesto pues para la próxima la próxima sesión de estos pues Chuno está en San Cristóbal ¿no? a traer a Chuno López que nos habla sobre el sentipensar Aura Cúmes viene muchísimo a México este y ha estado dando Dios en San Cristóbal un diplomado sobre feminismo y colonialidad pues yo creo que son cosas que también tenemos con un ¡Gracias! Gracias.